Es encantado, de parte de la riña López, órale Bueno mis amigos, vamos a hablar de este tema, uno de los temas rescatables de la música de Puebla Porque quiero decirlo rescatables, nada más por el mensaje Sino porque también este tema se lo fusilaron de un tema boliviano, se llama ¿Por qué eres así? Vamos a escucharlo, escuchen el mensaje, un tema que se lo quede acá en especial Aldana, Aldana, ¿Por qué eres así? ¡Bailamos! Quisiera que mi alma volara hasta donde estás tú ¡Escúchalo, Aldana! ¡Vamos a bailar, lo dice! Pedir perdón Decir amor No sé, te equivoqué Y muy tarde No te enseles, Ana, por fin te he hecho tu tema ahorita, lo buscamos, y es que hay tiempo Y no te vas a tener que esperar otro año hasta que me vuelva a invitar Foris, ¿eh? Y que no se ofrece la pantalla ¿Por qué serás así? Y tú A pesar de todas las aventuras tuyas Bueno, pues ya nos vamos jóvenes Ya llegó el buen máster Ya nos vamos Creo que sí, regresamos, amenazamos con rezar para la próxima semana Ya con video completo y todo, ¿eh? Y más popos, por cierto, ¿eh? ¡Échale sabor! ¡Estrela Sazón de Vídez! Mádele saludos a Dulce Que no cree que estás en vivo ¿Qué pasó, Dulce? ¿Cómo que no? Es más, te voy a dar la hora Son exactamente las doce con dos minutos Escúchalo, ahí está para Dulce Escúchalo, escúchalo Con ese tema nos despedimos Gracias al amigo Foris Gracias Gombiano Y gracias a todos ustedes La gente que está en el chat ¡Ya nos vamos! Y tú A pesar de todas Sigue Luis Valdivia Woodmaster Ahí está para la ballena Esa es la música de Sonido Samurai ¡Órale! Y todo Con parte de venganza Sigues en mis sueños ¿Por qué? ¿Por qué serás así? Ya les damos gracias Hasta la próxima de la serie Bueno mis amigos Gracias No decimos adiós Agradecemos a toda la gente Que estuvo a través del chat Mandando sus saludos Amenazamos con regresar A ver si podemos La próxima semana No decimos adiós No decimos adiós Ya está No 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 no